familia bendiciones bienvenidos una vez más a otro contenido yo no he querido revelar el título de este segmento de este podcast que todavía no tenemos el brand completo pero pero es un asunto para que la gente para que la gente se goce así como cuando llegó la luz como que cuando cuando no hay luz y llegó la luz y todo el mundo se siente feliz es la vuelta con esto aquí llegó la luz fue entiende y hoy llegó otra luz también un amigo hermano predicador de mucho tiempo estudioso de las escrituras y todo toda una dimensión de gloria con nosotros javier peralta señores dime a ver javier cómo tú estás cómo te sientes todo bien mi hermano ahí si tú puedes aplaudir no no tranquilo cómo te sientes manito todo bien mi hermano todo bien contento qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno este tiempo que bueno javier te traje porque hay un tema interesante que quiero tratar contigo que es un tema que se va a repetir aquí en esta plataforma ya frecuentemente vamos a hablar de este tema hasta que se haga conciencia de este tema que tú sabes que la en las comunidades de fe la comunidad de cristiana javier aparentemente lo único que es pecado es la fornicación y el adulterio eso es lo que se vuelve escándalo eso es lo que genera problemas eso es lo que la gente le presta atención así ahora bien la mentira parece como que ya dio como que ya dijo no habla mentira no hay problema a tal punto a tal punto que vemos fenómenos que podríamos catalogarlo como mitómanos esa gente que tiene un impulso patológico para hablar mentira sí 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 siento falto falto eso es cierto eso es cierto y son mucho sí son mucho yo diría que wow desde cuando se empezó a mostrar el testimonio como un boom en los ministerios desde ahí comenzó el corre corre yo quiero yo quiero llegar ahí pero más para adelante lo que pasa es que de hecho hay gente que entiende que si tú no tiene un testimonio poderoso tú no está en la onda o sea tú no eres un monstruo un predicador grande liga exactamente entonces la gente en tiempo atrás lo que hacía era que se descarriaba ajá para buscar testimonios para buscar testimonios ellos iban para allá claro se descarriaba para buscar testimonios yo tengo amigos que no volvieron más y hubo uno que cuando entró conmigo a la universidad estudiaba teología cuando felipe le dijo felipe rincón le dijo saludo para el maestro felipe rincón saludo para el maestro rincón dijo es que ustedes están hablando cosas que ustedes no entienden saben mejor no prediquen así y él agarró y dijo ay javier yo no voy a dedicar más y digo yo como así por lo que felipe dijo muchacho sigue predicando dijo no 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 yo voy a hacer dos cosas o aprendo bien o me salgo me de carrillo y traigo un testimonio porque tú tienes las dos cosas javier en el caso tuyo javier hablan un poquito de ese pasado tuyo tú tienes una historia obviamente tú lo ha contado mucho yo no quiero repetir cosas que ya tú ha hecho tal vez en otros lugares otras plataformas pero hablan un poquito real de lo que tú breves así de lo que te tocó vivir a ti bueno un pasado oscuro yo mayormente hablo hablo le hago fuerza a lo que es el mi vida cuando niño lo que me llevó a ser un delincuente luego cuando grande porque porque cuando hablo de tú de verdad fuiste un delincuente sí yo sí y la gente de mi barrio yo no hablo mucho de esa parte porque entiendo que hay dolientes tú sabes y puede que aparezcan dolientes de cosas que uno hizo cuando estaba allí y si alguien lo escucha como la primera vez que prediqué testifique algo de algo malo que había hecho y la mamá del chico estaba ahí y aunque ella se convirtió verdad yo después de ahí dije no lo vuelvo a hacer y ahora lo que hago es que hablo de mi niñez de que fui amarrado con cadena de que odia a mi papá fui violado por un sacerdote durante años en un reformatorio el instituto preparatorio de menores redford padre andrés magán o sea son cosas que yo testificó no él murió pero yo lo testificó estando vivo en freddy punto en un programa que había aquí en ese tiempo lo testificamos freddy y yo íbamos él estaba planificando todo para que vayamos a españa donde estaba el padre retirado pero murió murió y para ese tiempo entonces también freddy entró en problemas en situaciones y no se dieron algunas cosas entonces yo vengo de ese mundo de esos traumas por eso estoy no sé si puedo hablar de mi libro rápido no estoy escribiendo estoy escribiendo de mi libro sobre esa historia ahí yo estoy de bocado como decimos no ahí estoy dando todo sin problema diciendo las cosas con punto y coma con detalles fragmentados se llama el libro pero entonces javier a la hora de tu transmitir ese testimonio cuál es cuál es o sea cuando tú quieres comunicar tu testimonio cuál es tu intención mi intención es evitar que los padres repitan lo que mi papá hizo conmigo porque que todo inicia por el maltrato de mi padre hacia mi persona o sea un cuadro repetitivo o sea él repite en mí lo que con él hicieron o sea yo contar mi testimonio yo busco hacerle entender a las personas que el maltrato de los padres a los hijos los llevan a odiar a su papá si lo lleva a hacer cosas que no quieren y que otros aprovechen esa vulnerabilidad para terminar haciéndole daño al niño entonces yo te digo la pregunta javier porque ayúdame al ministro ahí que tiene al diablo estábamos en una entrevista estábamos en un podcast o yo veo como que hay gente que habla de su desde eso como con cierto orgullo y como con cierto como de que como que como que lo que lo calificó para ser llamado por dios está en esa vida de calle entonces en el caso mío por ejemplo en el caso mío que que por la misericordia de dios hemos logrado servir al señor con honor y y obrar con honor y hacer y hacer su obra y todo eso loco yo no fue un delincuente o sea yo no tengo derecho a predicar yo no puedo ser predicador porque yo no yo no tengo un testimonio de delincuente yo nunca maté una gente lo más que yo llegué a hacer fue agresivo violento porque como yo soy bajito de tamaño mente tú sabes que el respeto así es que se gana el mundo quiere abusar contigo y tú tienes que pelear porque así 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 es la niña aquí en república dominicana cuando yo estoy pastoreando en méxico yo di mi testimonio en una en un lugar llamado zona norte en tijuana en tijuana un lugar bien agrio bien difícil y mientras yo daba mi testimonio nadie me hacía caso nadie y yo decía yo fui esto yo fui lo otro wow prendido en llamas de fuego y nadie me hacía caso y me empecé a dar grito me tiré para el piso a dar grito y le dije déjame de carriame dios porque tú ni aquí me acercó suéltame si de verdad pero yo le realmente yo he hecho silicio para de carriame orado para de carriame no puedo no he podido y me fui a de carriame méxico y allá me hicieron mi lío entonces al final no pude carriame tampoco y terminé pastoreando allá pero cuando dios me permitió meterme a tijuana en la zona norte yo estaba dando mi testimonio y nadie me hacía caso nadie 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 yo mira que yo era esto yo era lo otro y que yo me metí así 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 asado y nadie me hacía caso cuando me puse a dar grito en el piso ahí me hicieron caso la gente empezó yo que yo tengo que estar grabado por ahí un americano de eso me grabó yo dando grito dominicano da grito en el piso en tijuana noticiero y yo recuerdo que cuando la gente se aglomeró y se acercó ahí la gente entonces empezó dios me habló y me dijo predica ahora cuando yo me paré empecé a predicar de nuevo el testimonio y yo escuché la voz de dios la voz del espíritu que me dijo eso no sí oye lo que me dijo eso no sí y yo le decía señor pero como eso no y que predico y me dijo el mío mi testimonio digo yo pero mi testimonio el tuyo y me dijo no no el tuyo el tuyo el mío el mío el igual el tuyo me dijo dile que yo morí resucité al tercer día y vencí la muerte cuando empecé a predicar eso la gente entonces empezó a dar grito y acercarse más recuerdo que convirtieron ciento y pico de gente ese día luego pregunté y dije ve acá por qué no me hicien caso cuando yo predicaba mi testimonio y una gente me dijo el que menos ha hecho aquí ha hecho el que menos ha hecho aquí ha hecho más que usted me dijo y yo le dije entonces porque el testimonio de la muerte me dijo no adoramos la santa muerte y tú estás diciendo que la santa vida venció la muerte entonces qué te digo con esto el hueso tú estás viendo esa profundidad claro es que yo estoy diciendo con esto que nuestros testimonios a veces a veces sirven pero sirven es en el área donde nosotros algo fuimos exacto porque muchas veces tú vas por otro sitio a testificar cosas que al final no dan resultado los resultados fuertes están en el barrio donde tú que te vieron en verdad sin embargo muchos no quieren testificar y yo conozco una yo conozco a una que dice que resucitó dentro de los muertos que nadie que cuando tú vas al barrio dicen en verdad y cuando fue eso dice que ya duró una semana muerta y tú va al barrio y pregunta que si eso es verdad dije que no ella testifica que había gente ahí y youtube youtube se ha prestado para eso porque tú los cazadores de muertos que viajaron a este en cajefóforo que se convirtió en gato y en perro no no y lo del inodoro y la cosa cuál es ese de los inodoro hoy la que anda por ahí diciendo que los demonios el demonio estefane sigue este contenido o pero hay porque hay que traer hay que escucharlo hasta ahora mismo para mí ya está dentro del grupo de los mitómanos sí porque que eso es una falsedad qué es un mitómano es una persona que miente por naturaleza ama el mentir se asocia con su mentira y la cree verdad y se la cree porque yo te digo porque por ejemplo uno sabe que hay predicadores que que para impresionar tienen su testimonio que son mentiras y danzan y hablan el lengua pero pero el problema que yo veo realmente el problema que yo veo realmente es cuando ya se apagan las luces estamos estamos fuera de cámara cuando llegamos a la casa o yo estoy estamos comiendo en un restaurante o estamos en otro lugar ya en un lugar íntimo no hay público no hay cámara y tú viene me dice pues sí yo recuerdo hace como cinco años que estaba orando por la reina por la reina de inglaterra y ella me decía el varón usted usted tiene como una unción extraña óyeme y la y la la sierva comenzó a sentir atracción oye la reina de inglaterra oye y te lo está diciendo con una naturaleza que tú dices sí porque cuando se lo creen cuando se lo creen automáticamente ellos te hablan con tanta seguridad de eso que tú terminas creyendo el asunto aunque todavía tú lo ves como casi imposible tú tienes veces no pero dios lo puede todo no es una locura tú estás dudando porque tu naturaleza humana te dice eso no es verdad como un testimonio que yo escuché en una prédica de una persona que de repente como que se le cayó una una credencial una cosa no es que me pareció cosa pero cuando vi a la gente danzar y hablar el lenguaje yo lo acepté sí puede que sea verdad pero no no como que se me complicaba pero cuando vi la atmósfera porque nosotros estamos envueltos todo en una atmósfera a pesar de no creer algo que se nos complica terminamos también creyéndola como el mismo que la miente hay un testimonio que se hizo muy famoso aquí que el testimonio de como que una gente estaba en áfrica y oró por una gente se levantaron 18 muertos y coincidencialmente cuando la unción cayó tan fuerte que el camarógrafo se cayó también ese no es el mismo no 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 porque el que yo le escuché un niño que le dijo una voz y dijo el nombre del país y era el país siempre el país donde 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 ese hermano estaba a pero entonces entonces yo tienes los mismos testimonios sino el que yo digo tienes los mismos testimonios porque el que yo digo es hasta chiquito pero bueno es que tú dices chiquito es chiquito ah pues sí pues la misma gente sí sí ah no el que yo digo es chiquito es una gente chiquita él que habla duro pero lo respetamos mucho también porque yo respeto le tenemos cariño y nunca nunca y él sigue tu contenido yo creo claro y él sabe que yo lo quiero mucho él sabe lo respetamos él sabe pero mira el problema aquí que yo veo por ejemplo que pasa muchísimo bueno por ejemplo recientemente tenemos un caso con una hermana que ella decía se daba unos títulos verdad que son de que ha tenido toda la profesión del mundo incluso o sea lo que lo que le complicó su proceso fue el ego de ella no aceptar que era mentira que muchas de las cosas era mentira o sea era como que si dentro de su naturaleza ella estaba muy segura de que eso era verdad sí ¿me entiendes? que yo veo ¿cuál es el problema que yo veo? que hay mucha gente Javier que no pudieron ser delincuentes en el mundo porque eran guanabí y palomos en el mundo entonces se meten en la iglesia y quieren ser guanabí pero diciendo di que que eran di que qué sé yo que ellos eran por ejemplo mis queridos amigos y hermanos Felipe Soporte que eran di que que eran di que rompedores di que asesinos ellos no eran de nada pero el líder dijo que ellos eran los que eran unos robomasitas que ellos di que que robaban masitas que qué sé yo qué sé yo cuáles ah pero o sea que ellos nada más fueron del barrio pero no y por su comportamiento yo te digo que el líder tiene razón posiblemente el líder ¿sabe por qué? porque el que es tigre el que fue tigre una vez y sabe que fue tigre una vez maneja unos códigos maneja maneja unos códigos y no anda con esa no anda con esa con esa locura y otra cosa el que el que fue tigre de verdad y Dios lo alcanzó sí su testimonio lo da inclusive con mucha humildad lo da con mucha humildad ¿me entiendes? lo da con mucha humildad y de hecho se cuida mucho al testificar o sea el que Dios llamó y de alguna forma se encontró con Dios y sabe que lo que pueda decir termina puede terminar dañando a alguien ve tiene mucho cuidado pero esta gente que tú lo ves testificando como con una con un orgullo de que fueron delincuentes de que fueron de la calle los testimonios relacionados como a hacer cosas para Dios de que yo estuve orando 15 días que se yo que que se yo que la 24 horas orando hay gente que ahora dice hasta 26 y el día tiene 24 y oré 27 horas pero el día tiene 24 eso está causando es como algo que yo dije en días pasados yo dije hubo un error en elías el profeta elías cuando digo aquí no lloverá sino por mi palabra eso ha creado en el en el que interpreta amar el texto que no entiende que elías cometió un error ahí porque el que el que no quiere señalar a los bíblicos que lo endiosan y entiende que ellos fueron perfectísimos no entienden que ese error de elías está causando más errores hoy en día por ejemplo los profetas de hoy que están guillados de profetas ellos son mitómanos la mayoría la mayoría de los profetas son mitómanos la mayoría de los que andan diciendo yo profetizo porque soy profeta y no porque Dios me habla pero Dios mío pero Dios mío si tú el que tú ves que se te pare al frente y diga te voy a profetizar porque me dio la gana no es profeta es que el profeta es profeta porque escucha a Dios no porque él quiera hablar y Dios no habla todos los días Dios puede que Dios hable todos los días pero el oído humano no está capacitado para escucharlo tantas veces mira si de verdad si porque Dios nunca dejó de visitar a Adán Adán dejó de ir a la cita por eso un día Dios preguntó y dijo ¿dónde estás? exacto porque dejó de ir el ser humano no tiene tanta capacidad de escuchar a Dios tan continuamente entonces si no lo escuchan se lo inventan es así por eso tú vas a ver mucha gente que ahora lo que quieren hacer es lo que ven que el otro hace como Dios no le habla se lo inventan los mentirosos mitómanos que buscan información para hablarla como que es verdad es un mitómano también porque no es solamente el que se inventó algo y lo dijo y lo creyó sino también el que investigó algo para después decir que Dios lo reveló sí porque hay gente que guiona la mentira exacto y te ponen uno detalle y que sí y cuando la hermana Rosita me llamó y te dan como los nombres y tú dices oye pero que tiene que ser la claro porque te dan uno detalle en la mentira que tú dices oye pero eso tuvo que ser verdad full full entonces en qué momento en qué momento si yo que me doy en el más defensor del evangelio en el más defensor del cristianismo en qué momento la verdad dejó de ser tan efectiva en qué momento la mentira comenzó a ser más edificante que la verdad en qué momento no pasó eso vamos a sentarnos a pensar en qué momento no pasó eso en qué momento a mí me emociona más que me digan el diablo está aquí veo ángeles aquí que se mueven veo que un ángel bajó aunque yo no estoy viendo nada en qué momento eso dejó de ser más edificante que yo le dé un texto de la escritura y explícate lo que Dios nos está diciendo a través de eso en qué momento pasó eso cuando la gente empezó a amar la danza la bladera en lengua la saltadera de todo el mundo cuando la gente le importó menos la edificación de la iglesia y más el juidero ahora yo te voy a decir escúseme que te confronte con algo con todo el respeto pero pero aquí por ejemplo el profeta Egal estuvo aquí en el programa y él dijo que tú le enseñaste ¿Quién es Egal? Egal en realidad el que le hace la entrevista al líder Cobal a Cobal ok Egal Cobal dijo que tú le enseñaste a amarrarse de un palo y a durar días así tú llegaste a hacer eso ay ay no no yo no soy tan abusador ¿cómo que? no 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 me amarraba yo pero yo nunca lo exacto que tú le enseñaste a él a hacer eso como que él iba haciéndote eso y él lo hacía también buscando el don el don profético el asunto ay no 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 yo nada más le hice una sola maldad una vez ajá que lo de a Egal sí yo lo dejé lo dejé amanecer afuera de mi casa en un pisito que había y dije recibe a Dios ahí y toda la madrugada él y un chico se quedaron orando de rodillas y eso yo hice una vez pero no nunca lo amarré porque eso eran dimensiones que él no le entendía pero tú de verdad te llegaste a amarrar sí yo me amarraba ¿y por qué? era una forma que yo había aprendido y entendía que era la correcta manito yo me tiraba de ceniza yo me metía de ceniza o sea yo me ponía un saco de ceniza en un saco encima tiraba ceniza en un ¿cómo se llama? en una en el piso en el suelo en el monte y yo me tiraba ahí yo duraba días metido en ese lugar y cuando salía de ahí varón mi fe era esa mi fe era que cuando yo saliera de ahí y yo veía cosas impresionantes de hecho esas no son cosas que yo la tengo esas no son cosas que yo la tumbo esas son cosas que si a mí me da para hacerla lo hago yo creo yo creo en locura yo creo en cosas que se hacen tú nos enseñaste una vez estabas teniendo una conversación y tú nos dijiste algo a nosotros que no se nos olvida a mí a Jeffrey creo que Randy estaba ahí también tú nos dijiste lo que te funciona tú no lo puedes dejar si la oración te lleva donde tú estás porque hay que dejar de hora a hora porque hay que dejar de estudiar la escritura eso es importante entonces yo lo hacía continuamente porque eso fue lo que me enseñaron o sea el que fue mi pastor yo lo veía hacer eso y luego yo lo veía en las campañas varón que los demonios ese tipo los llamaba y le decía ven raneando ven por el suelo ese tipo veía una gente endemoniada aunque a 100 metros y ese tipo le decía el que tenga el palo el hubo allá ven como culebra por el piso y el tipo venía hasta ahí y cuando llegaba frente a él el tipo se paraba así como una culebra o la tipa quien sea luego que yo vi eso yo lo creí me metí en el mismo mover y lo empecé a ver lo empecé a ver entonces lo vi efectivo lo vi bueno lo vi correcto y lo empecé a hacer y no tengo problema con volverlo a hacer pero cuál es la relación que hay entre el sufrimiento del cuerpo y la espiritualidad porque si yo sufro en mi cuerpo soy un espiritual a qué se debe no yo no digo que sea causar sufrimiento me entiende más bien no sé si tú observaste en estos días algo que hizo Israel Garavito Israel Garavito se raspó la cabeza completa yo lo vi eso es eso es algo que él hace conscientemente naturalmente como si fuera simbólico me entiende entonces yo hago esto simbólico y automáticamente aún mi mente mi conciencia entiende que hizo algo que normalmente yo no haría eso hace que yo sujete lo que soy es como un control una disciplina eso es lo que yo creo exacto yo entro en un control entro en una disciplina y el mundo espiritual que está abierto completamente yo tengo más acceso no porque me gané el lugar no porque me gané el territorio no fue un trueque ayuné para esto no es una disciplina que yo hago conmigo mismo con mi humanidad y eso me da acceso claro por ejemplo las escrituras dicen que aquel que controla su lengua exacto controla todo su cuerpo naturaleza dice que es varón perfecto exacto dice que es varón perfecto entonces el mesías dice que lo que sale de la lengua lo que se expresa por la lengua es de lo que abunda en el corazón exacto entonces al final yo necesito dominar lo que hay en mi corazón que es perverso y que se inclina a cosas que no son para yo poder llegar a la perfección que no es que yo no me equivoco es que soy maduro exacto en una conciencia madura si porque la gente entiende por perfección lo que el diccionario natural le dice exactamente pero la palabra bíblica lo que significa es madurez si alguien que sigue un norte exacto una persona una persona perfecta bíblicamente por eso Dios le dijo Abraham Abraham camina delante de mi sea perfecto a los noventa y pico de años si es porque caminar en la perfección es caminar en el diseño que se te entregó exacto tú puedes ser tú puedes cometer errores en muchas áreas y el hecho de tú caminar en lo que se te llamó justifica los errores de las demás áreas exactamente exactamente los griegos usaban esa expresión que usa Pablo la escritura de perfección para referirse a los alimentos que estaban en su punto perfecto para ser ingeridos exacto o sea estaban maduros maduros entiendes la idea va por ahí entonces yo ayuno la gente que hace yo no hago silicio ni matado ni que me paguen yo no hago silicio porque yo no a mí esa disciplina no la hago pero el que lo hace dice pero me funciona claro te funciona pero ayuno una felia aquí no ayuno yo ayuno claro yo ayuno yo ayuno bueno no tengo ni que decir eso no voy a dar esa información exacto como dice Roger no manejo pero yo ayuno frecuentemente ok yo creo mucho en el ayuno y he tenido las experiencias espirituales mías realmente yo la he tenido ayunando ayunando es que cuando así sobrenatural es que cuando ese cuerpo entra ahí en ese verdad en ese control si verdad entonces se te abren el mundo espiritual se abre ahora es complicado también porque no se abre nada más positivamente sino que aún negativamente también se abre si las guerras que vienen además de las bendiciones que tú esperas espiritualmente las guerras que vienen también por eso yo recomiendo que el que va a entrar en algunos tipos de sacrificio como esto antes de entrar en ello alimente bien su conciencia exacto porque es desde ahí por ejemplo el iluminado Jake que está allá afuera que identificó aquí que él duró tres días de ayuno y cuando llegó a su casa se matulbó claro llegando a su casa porque porque él lo que estaba él no tenía la conciencia de lo que estaba haciendo él no estaba haciendo un ayuno para disciplinar la mente que en esencia para eso el ayuno para tú someter tu mente a la voluntad de Dios para tú doblegar tu voluntad a la voluntad del eterno exacto ¿me entiendes? entonces lo mismo tómanos de hoy ajá no quieren hacer nada de eso no 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 ellos lo encontraron fácil de hecho yo te voy a decir una cosa hay muchos que puede que la situación de mi toma no haya nacido con ellos una especie de un trauma o lo que sea pero hay otros que lo adquirieron lo adquirieron pero espérate ay espérate te metí tengo una vaina peligrosa sí ¿cómo lo adquirieron Peralta? lo adquirieron cuando observaron ahí está que era mejor eso que se vendía y más rentable rentable o sea yo soy vamos a ponerte el ejemplo yo soy un chamaquito que no tengo identidad y yo me acerco a Dios porque yo no sé quién soy exacto y ese vacío de que yo no sé quién soy me acerca a una iglesia ajá y yo comienzo a ver una gente que está predicando yo digo yo puedo hacer eso yo puedo predicar ajá pero esa gente tiene unos zapatos durísimos tiene una correa durísima tiene una chaqueta durísima y anda en una máquina durísima sí yo me meto a su Instagram y está viajando a todos los países del mundo tiene un perfume durísimo y yo comienzo a modelar lo que esas personas hacen queriendo alcanzar el nivel de vida que esa persona tiene exacto y yo comienzo a decir pero este varón dijo esto pero espérate wow no me cuadra yo necesito algo así aunque yo no sé si hay verdad o mentira yo no necesito algo así exacto y comienzan son wannabe la palabra que le cabe a ese tipo de gente es wannabe son wannabe incluso hay gente que le copia los testimonios a otro tal cual el mismo testimonio lo coge para ellos y si no te copian el testimonio te copian el mensaje tal cual no eso pasa mucho eso pasa mucho eso pasa mucho también pero eso no es nada pero yo creo que copiar una predicación con punto y coma yo creo que no está bien tú no darle tu esencia no darle tu esencia es un problema es un problema pero ya en el ego del predicador en el del predicador del predicador porque al final al final la palabra que yo traje ni siquiera es mía a mí me la mandaban fue sí pero yo creo que la palabra de Dios solo es la que está escrita la demás es la es la rima la revelación el mensaje el mensaje el mensaje el mensaje que yo traje a mí me lo dieron yo siento que no es mío te lo dieron te lo dio Dios pero a él quien se lo dio por ejemplo la gente por ejemplo tú me conoces en esa área de la predicación pero la mayoría de la gente no me conoce para mí y siempre lo testifico por ahí para mí tú eres uno uno a a nivel de predicación la gloria Baruj Hashem Baruj Hashem pero pero la mayoría de la gente no me conoce ahí no no te conoce entonces hay gente que yo me he dado cuenta ustedes creen que yo me doy cuenta hay gente que como sabe que la gente no 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 me conoce mucho ahí me copia la prédica me copia los 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 la vaina y lo predican por ahí entonces cuando tú lo escuchas a los dos tú dices wow pero fele aquí no le copió eso a fulano claro porque a fele no la había escuchado tantas veces predicando claro yo entiendo yo entiendo ese 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 es el problema como tú entiendes que se corrige eso y se sana eso el la el problema de la mitomanía en el pueblo de Dios aceptando aceptando número uno que si yo continúo con las mentiras que doy pierdo credibilidad pierdo el mensaje pierdo la gente pierdo al público verdad que me sigue por lo que yo tengo de parte de Dios entender la gravedad porque cuando tú eres mitómano cuando tú eres una persona que miente bastante tú alejas a la persona no solo de ti tú alejas a la persona inclusive de Dios también entonces si en verdad amamos a ese Dios que decimos predicar y amamos lo que Dios va a hacer con nosotros y que quiere hacer con nosotros nosotros deberíamos pensar en cuánto daño le estamos nosotros haciendo a eso entonces cuando eso lo entendemos lo aceptamos porque ahí es que está el punto el mitómano no quiere aceptar como la joven que hablábamos que tú mencionabas hace un rato o sea no quieren aceptarse se casaron con su verdad y no se quieren con su mentira y no se quieren divorciar de ella yo opto por un milagro con el mitómano o sea en la campaña del milagro tenemos que levantar la mano todos aquellos que sufren de hablar habladurí habladores debería ser debería estar en la lista de los milagros testifique ¿qué Dios hizo con usted? yo era un hablador y ya no miento ¿quién lo hizo Cristo? sí tiene que pasar sí porque el asunto es que el mitómano el mitómano entendió que eso le dio resultado y le dio dinero y cuando el mitómano deje de testificar eso que está diciendo y deje de ganar lo que está ganando eso le está bloqueando la cabeza entonces al final del día Javier el problema real ni siquiera es tanto el mitómano el problema es la audiencia la audiencia que lo aplaude y dice amén tú sabes que tenemos tú sabes que tú sabes que esto es largo esto es largo no pasamos de tiempo ya sí tú sabes que la audiencia la audiencia es inocente en su fe muchas veces es inocente en su fe pero 20 años inocente en su fe 15 años pero ¿y por qué? es que eso no puede estar bien Javier yo lo que creo es que lo que educamos debemos emperazar a parar a esa gente porque la responsabilidad ni siquiera está cayendo sobre el pueblo acuérdate que nosotros tenemos dentro de una iglesia como pastores que somos tenemos a un grupo que es líder que está educado que está enseñado que está cerca de nosotros y hay un grupo que es iglesia que va a sentarse ahí ya y se acabó entonces sobre quienes cae esa responsabilidad de los que se nos paran en el altar a decir sandeces y mentiras es sobre nosotros los líderes entonces nosotros somos los que tenemos que cuidar a ese pueblo que simplemente está corriendo al altar o está corriendo a una iglesia a creerle a Dios sin tabú mi hermano sin limitaciones ¿me entiendes? y hay gente aprovechándose de eso entonces hay gente que se está aprovechando del hambre de Dios que tiene que tiene la gente y la necesidad entonces nosotros como líderes como pastores evangelistas o lo que sea o líderes eclesiásticos que estamos formados cuando vemos eso no debemos seguir los invitando solo porque queremos ganar gente ¿entiendes? o tener gente allí creyéndole a lo que sea a mí no me importa como hubo uno que dijo una vez por un profeta me voy a reservar el nombre le profetizó y él agarró y dijo yo no sé si es Dios el diablo que te usa pero lo recibo ¿entiendes? entonces a veces la gente va a la iglesia y dice yo no sé quién lo está usando realmente es más de Dios aunque no me parezca ¿me entiendes? entonces el líder que está experimentado en la palabra que conoce el logo y el rema es el que tiene que decir no mira vamos a invitar otro tipo de gente para que el pueblo que venimos guiando no se empañe con ese tipo de cosas eso es lo que yo creo es así es así Javier muchísimas gracias de verdad mi hermano siempre mi hermano ahí están en la pantalla las redes tú eres apoto el pastor es un lío yo te conocí fue como teólogo sí pero tú eres apoto uno va a creer sí ese es mi llamada vamos a trabajar ese tema otro día vamos a trabajar ese tema de los apotos el otro día vamos a trabajar suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido Dios le bendiga de manera muy especial amén amén gracias